Tengo 23 y sigo discutiendo con mi viejo Pero no hay ni un día que no piense en ello Mi padre me dio coraje, mi madre me dio locura Quiero ese reflejo hasta su sepultura Calla hijo de puta, me lo dijo nota Y ahora yo si hace nota, así que tú la chupa Se aprende de palo, a mí me usa pan de palo Conclusión, no parezco nunca Mi confío dice que soy un flipao, buena gente El que no falla, el que te da, me trae a siempre El que te raya, el que va a donde vaya No te deja solo, aunque el suelo es cuando calla Y esconde su serpiente El veneno está en mi carima Me subo por encima, si me atroxigan Soy duro como miga, como miga de harina Duro como soberbia Al verla en aquella quina Ahora verte medicina Porque el virus se que está lejos Está matando a otra persona con complejo Yo me entiendo, y si me entiendo Porque mientras fallo me estoy viendo Lo arreglo todo riendo Mi sentista es un navagazo Vive corriendo, van a dar espacio Cojo espacio, necesito espacio Soy un tío rancio Avanzo, porque me lancio y ni miro si voy descalzo Arraso sin mirar, mi vista vertical Veo tu tristeza, un plano sin cortar Cucha amargara, toma el examen No me para en septiembre Estaré explotado, doce horas Seguramente hijo de curante Largo diente, no paro de morderme No paro de morderte La vida parte de un sueño Y hoy no tengo sueño Ha venido Dios a verme Pa' lo que sea, aquí me tiene Sentado en el escalón Con el pie en el balón Viendo como llueve Así era yo Viví en depresión Y moriré en depresión Pero tú no Yo soy tu ángel No seas cobarde Cágala con antes Líala, ese es tú misma Como tu hermano grande Mi primo David me lo dice Eres Ander Y mi actitud es ¿Y será? Estoy pa' lo que manden Cuando te mentío yo Cuando te partío en dos Cuando abierto la boca Y ese es la ola de dos Escribo yo a mi mí No es que me conoce De un lío Y de crío he liado tanto Que causa padeo ¿Quieres conocerme? Yo no quiero conocerte Como mucho sentirte Y si das malas vibras Debes irte O me iré sin despedirme Como hago siempre Bye bye Lo dije en mi subconsciente Deja que invente La vea hasta la tanta Mi vida esto Lo demás me falta El caramelo que se marca No se chupa No se taga Ahora que escupa El azúcar que me endulzaba Soy un agrio Carico Lo veo en dos vicos Nos vemos en la disco Pero yo escuchaba Otro disco Metí el hocico Donde no tuve que meterlo Y me pelo mordisco Por eso lo estoy haciendo No me eché de menos Ya sé que siempre Se van los buenos Pero me quedo en ti Como el veneno Eres un carico Eso no es nada nuevo Eso no es nada nuevo